Creo que el contexto en el que estamos es un tabor, pero ya nos toca descender a nuestros lugares de origen. Hemos estado en los días donde la gracia se ha derramado en cada uno de nuestros corazones de una forma abundante, bella, pacífica, hermosa y en todos los sentidos, para unos sanando, para otros reconciliando, para otros alegrando, para otros fortaleciendo. Y por lo tanto, queremos dar gracias a Dios por estos días que hemos estado aquí de peregrinación. Pero precisamente el peregrino sabe lo que significa esto. Tú vienes de paso. Estás aquí unos días, te llenas del amor de Dios, el amor de la Santísima Virgen, comprendes mejor tu misión y tienes que volver a tu lugar de origen, porque es ahí donde Dios te quiere. Pues un poquito de la vida de este obispo patrono, porque nos puede dar también luz de lo que hizo San Guido, sería en el italiano, con Porti. Fíjense, él fue un sacerdote que después fue nombrado obispo, pero sin embargo llegó a tener un cargo muy importante. Fue vicario de la diócesis de Parma y él sentía un grande sello por las almas. Haber visitado Neyugor y no tener deseo de salvar las almas, es quizás no haber entendido qué significa una aparición. La Virgen, si alguien viene, es advertirnos que las almas están en pecado, que el pecado está haciendo muchos estragos en el resto de la humanidad, y que Dios quiere salvar las almas. Y por eso hacemos reparación, hacemos sacrificios, rezamos rosarios, hacemos penitencias, porque lo que queremos es que las almas vuelvan a Dios. Eso es lo que Dios espera. Pues este santo obispo, a pesar de que era licario en ese momento, él quería fundar una congregación porque decía que quería llevar la fe al pueblo necesitado. Tanto que Dios le puso en su corazón por fundar una congregación que se llama la congregación de San Francisco Javier para las misiones extranjeras, los jabeleanos, el fundador de los jabeleanos. Ustedes saben que San Francisco Javier fue uno de los grandes iconos de las misiones en la iglesia católica. Unos añitos más a San Francisco Javier misionando y en China sería católico. Si Dios no lo hubiera dejado unos años más, China no sería lo que es ahora, un país ateo, bueno, prácticamente un continente ateo. Pero bien, así lo que hizo la historia. Y yo lo quería poner como ejemplo de ardor misionero. Tú ahora que has recibido mucho, ahora tienes un grande compromiso de llevar ese evangelio a muchos corazones. ¿Qué es la experiencia de Međugorje para algunos de nosotros? Yo les voy a dar algunos puntos, espero que sea así. Es un santuario, pero sobre todo se va a convertir en un estilo de vida. Tú ya vivirás esas cinco piedritas en tu vida. Ya leerás la Escritura, a lo mejor algunos no lo han hecho en su vida y se propondrán decir, oye, pues yo quiero leer la Biblia de corrido. Y empiezo hoy, empiezo a leer la Biblia y hasta que no acabe, no la dejo de leer. ¿Se acuerdan que ayer les decíamos, por qué no escribes los propósitos? Porque después se te van a olvidar, porque a lo mejor es interesantísimo. Y el lunes ya tienes trabajo y ya se te olvidó el propósito. Entonces, es un estilo de vida cristiana de seguir a Jesús. Yo recuerdo cuando yo empezaba en Mater Pátima y me preguntaban, ¿pero qué quieres hacer con Mater Pátima? O sea, ¿qué es Mater Pátima para el mundo? Y una señora me dice, Padre, usted lo que está proponiendo es un estilo de vida cristiana, una forma de vivir el Evangelio, como María lo pide. El mundo muy probablemente no ha mejorado. Sí ha cambiado, pero algunos dirán, para peor, Padre. Pregúntale a las hermanas que vuelven a Colombia, lo que les van a exigir en su colegio. Pero el que ha cambiado eres tú. Tu corazón ha cambiado. Tú ya no eres el mismo. Y por más que quieras volver a la rutina, lo que has experimentado aquí ya te ha dejado huella. Los santuarios, y se lo dice alguien que fue el capellán, es increíble. En poco tiempo, cómo transforma tan radicalmente la vida. A lo mejor tú tienes 40 años buscando una virtud y no la has alcanzado. Y en estos 10 días, te ha quedado claro cómo vivir una virtud o cómo cambiar o quitar tu vicio, por ejemplo. Por ejemplo, Rafael dice que ya no habla más. Era hoy su último día, ¿verdad, Rafael? Pero puede ser el último día. Por un encuentro personal con Cristo. También ese es otro descubrimiento. Muchos vinieron a Medjugorje a buscar a la Virgen, y la Virgen se hizo honrado y te encontraste con Jesús. Entonces, ahora dice, ya entendí lo que significa un santuario. Soy llamado por ella, pero para encontrarme con su Hijo. Para amar entrañablemente también a la Santísima Virgen, en razón de que Cristo quiere que la amemos. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, decía Fátima. No está diciendo aquí ella que es su continuación del mensaje de Fátima. Dios quiere que amemos a la Santísima Virgen como Él la ama. También me imagino que ha incrementado tu amor incondicional a la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta que esta aparición? Si ustedes conocen otros santuarios, Lourdes se aparece en una montaña, en una pátima, en una cova. La cova es una hendidura de terreno. En cambio, Medjugorje, ¿dónde se juega este santuario? En una parroquia. En una parroquia. Aquí no se tiene que fundar ni crear nada, porque ya estaba fundada. Una parroquia. Yo no sé si has caído en cuenta de esto. Esto es un mensaje muy, muy, muy espiritual, pero muy potente. La Iglesia Católica. Esta aparición está incrustada en la Iglesia Católica. Desde su inicio, se empezó a vivir en una parroquia. Y te llevas también un deseo ardiente de salvar las almas, porque eso es lo que Dios te hace. Rezar, mira los pecados, cuánto ofenden a mi hijo. Reparar, buscar las almas, que se conviertan, que esta parroquia empiece a rezar, a convertirse, a llorar, porque tiene una misión muy importante para el mundo, etc. Convencidos, nos vamos convencidos de la importancia de la oración. Les voy a decir algo que a mí me ha ayudado mucho, no siempre lo he cumplido, pero me ha ayudado mucho y no se me olvida. Nos decían en el seminario, adiós los mejores momentos de tu día. Cuando llegues, lo primero que tienes que hacer, o si lo puedes hacer antes, hazte un horario. Hazte un horario. Y cúmplelo. Y adiós los mejores momentos de tu día. Si para ti es la mañana, pues la mañana. Si para ti es la noche, la noche. Pero los mejores momentos de tu día, para Dios no es el trabajo, no es la familia. Esta jerarquía, sí tiene que haber cambiado en esta visita, en esta peregrinación. Por lo tanto, la oración es lo más importante, es que el Padre Pío decía, el oxígeno del alma. ¿Por qué no dejas de respirar cinco minutos, a ver qué se siente? Pues tú déjame rezar un poquito, a ver qué sientes. Tu prioridad, la oración. Y no dejas, no se cansa de repetirlo la madre. Conociendo la fuerza del ayuno. Muchos quizá a lo mejor no tienen esta práctica, pero ojalá que vuelvas convencido. Mira, yo ya no negocio. Miércoles y viernes, España no. Es parte de mi vida. Y ya no voy a tener comida, ni cenas familiares, ni me voy a ver, menos en España, el fútbol, es los miércoles. Entonces, nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo voy a estar haciendo ayuno, papá, mi agua. Entonces, estaba muy contento, pero ahora me llaman, porque yo estoy viendo a ustedes, ya el seño ya flució. ¿Cómo que el ayuno, padre, en parte de mi vida? También nos vamos librados de pecados, de ataduras, de vidas, de cargas inútiles en tu vida. Espero que hayan cumplido eso que les decíamos ayer. Déjaselo todo aquí a la madre. Vete, esta palabra es muy importante, libre. Sigue siendo pecador, sigue teniendo inclinaciones, te tendrás que confesar continuamente. Más te vas, libre. Ya no hay ataduras, ya no hay rencor, ya no hay dolor, ya no hay pasado que te pese en tu alma. Esto es lo que no permite volar a las personas. También, has conocido el amor tierno, cercano, misericordioso de tu madre del cielo. Y bien, yo les quiero hacer una propuesta, son largas, no se las voy a explicar, pero, cuando vuelvas, grita a los corazones de los hombres. Están, están, digamos, en tinieblas, están esperando que alguien, que la manifestación de los hijos de Dios sea una realidad. Cuando vuelvas, las almas están anhelando escucharte. Si encuentras un pecador, muéstrales la misericordia. Si encuentras un abatido, dile que Dios le ama. Si encuentras un cansado, dile que el Señor es su fuerza, es su salvación. Si encuentras un deprimido, muéstrale que en la vida hay esperanza. ¿Cuánta gente está? Está alrededor de un millón de personas que quita la vida al año. Y la mayoría jóvenes, más de la mitad son jóvenes. Porque están deprimidos y no hay nadie que les muestre donde hay esperanza. Si te encuentras un pecador, llévalo a la confesión. Si encuentras a alguien desorientado, muéstrale que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si te encuentras a alguien herido como los días en los momentos o hace unos días, muéstrale que a la iglesia es madre y que ha venido a acogerles y ayudarles. Si encuentras a alguien confundido, muéstrales que María es la estrella de la mañana. Si te encuentras a alguien decepcionado, dile y muéstrales el tesoro de la gracia. Gratis, dada. A ti no te ha costado nada y tú la puedes dar en abundancia, gratis. Si encuentras a alguien atribulado, muéstrales a Cristo, el buen pastor, para que ya no tenga ese miedo. Si encuentras a alguien miedoso, que son bastantes millones en el mundo, diles que Dios, si Dios está contigo, con él, ¿quién estará contra él? Si te encuentras a alguien que le pesa su pasado, muéstrale la maravilla que hace la misericordia de Dios y que tengan memoria agradecida. El otro día estaba hablando con alguien, si alguien no conoce, se lo recomiendo, la vida de Santa Josefina Paquita, esta santa africana que fue raptada.